La Universidad Vasco de Quiroga les da la más cordial bienvenida a este acto en el que recordamos el 454 aniversario luctuoso de nuestro guía espiritual, el ilustre humanista y siervo de Dios Vasco de Quiroga. Nos acompañan las siguientes personalidades. En representación del ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del Estado de Michoacán, nos acompaña la maestra Teresita Vega Campa, directora de Asuntos Religiosos de Gobierno del Estado. En representación del profesor Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia, nos acompaña la licenciada Labrinia Aranda Ortega, síndico municipal. Agradecemos la valiosa presencia de Monseñor Carlos Garfias Merlos, orador invitado. Nos honra con su compañía el maestro José Luis Gutiérrez, titular de la Secretaría del Migrante. En representación del maestro Frutti Solís, está con nosotros el caballero Ángel Alaniz, director de Profesiones. Agradecemos también la compañía de Ignacio Gallardo Reyes, asesor de la Secretaría de Turismo, quien viene en representación de la maestra Claudia Chávez López, titular de la misma secretaría. Agradecemos la presencia de la maestra Julissa Suárez, comisionada de Seguridad Municipal. Doctor Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva de la UBAC. Licenciada Dulce María Nava Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno de la UBAC. Licenciado Raúl Martínez Rubio, rector general de la Universidad Vasco de Quiroga. Ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Licenciada Susana García Ramírez, secretaria académica de la UBAC. Contadora María Inés Pérez Alfaro, secretaria administrativa de la UBAC. Agradecemos también la presencia del maestro Octavio Díaz Barriga, director general del TEC de Monterrey. Está con nosotros el ingeniero Gaspar Romero Campos, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Agradecemos la presencia de invitados especiales, representantes de partidos políticos y coordinadores de grupos parlamentarios, legisladores, representantes de organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales. Gracias a todos por su compañía. Hacemos mención especial también para los integrantes de la Junta Directiva, Junta de Gobierno de la UBAC, ex-rectores, directivos, decanos, profesores, alumnos y personal administrativo de la UBAC, además de medios de comunicación y público en general que esta tarde nos acompaña. Muchísimas gracias por acudir a la cita. En este momento cedo el micrófono a Monseñor Merlos Garfias, quien es hoy nuestro orador invitado. Les ruego le ofrezcamos un fuerte y caluroso aplauso. Bien, como hemos podido escuchar ya se ha dado la bienvenida a todas las personalidades que están este día hoy, que se han dado cita para este 454 aniversario de Vasco de Quiroga. Y en este momento se va a dar las palabras quien fuera un invitado orador, quien es Monseñor Carlos Garfias. Y vamos a escucharlo en este momento seguramente con un buen mensaje. En este motivo acto vamos a cederle los micrófonos para lo que diga en estos momentos por este aniversario luctuoso, que sin duda es muy especial, es muy importante para toda la comunidad de la Universidad Vasco de Quiroga y que se han dado cita a todas las autoridades de manera que, bueno, están presentes muchas autoridades, invitados especiales. Escuchemos. Hace mucho significado estar en esta tarde dirigiéndome a todos ustedes en ocasión del 454 aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga. Señor, distinguidos invitados que han sido mencionados y que están acudiendo a esta cita para honrar a Don Vasco de Quiroga. Querido, querido rector de esta Universidad Vasco de Quiroga, todos los que hacen posible el camino de esta universidad, les saludo con mucho cariño. Señor, me alegra profundamente encontrarme con ustedes y poder exaltar esta figura de Don Vasco de Quiroga que, a pesar del tiempo y la distancia, mantiene su legado como un testimonio firme y palpable en medio de Michoacán, en medio de los pueblos que forman nuestro Estado y con la proyección que tiene para México y para el mundo. Desde una universidad como la UBAC, sigue haciendo presencia Don Vasco como un personaje que destacó en el siglo XVI como un gran humanista y un gran promotor de justicia y de paz social. se distinguió por su comportamiento ejemplar manifestado en su austeridad de vida el buen trato que dispensó a la gente, en especial a los indígenas así como su generosidad y la atinada manera de hacer justicia y de construir la paz. Los indios acudían en masa para ser atendidos por él quien lograba entenderlos rápidamente a pesar de la diferencia de idiomas, de tradiciones y costumbres y sobre todo lograba hacerles experimentar escuchados y llevarse la confianza de que les estaba resolviendo sus problemas sus problemas cotidianos sus problemas de vida de comunidad y sus problemas jurídicos y legales. Les enseñó oficios y menesteres la educación y el mejor modo de realizar el cultivo del campo estimuló sus habilidades y su capacidad de organización suscitó inclinaciones e intereses de cada uno y surgieron momentos de alegría e hizo que los pueblos a quienes él visitaba encontrarán ese momento de la fiesta la fiesta que hace que el ser humano se sienta en plenitud y se reconstruya internamente y logra encontrar lo que significa el esparcimiento la cultura el arte y suyo en la política practicaba la democracia y gracias a esta mezcla de valores se lograba que todos colaboraran en obtener el bien común el promover la solidaridad y la responsabilidad queridos todos que participan en este evento tan significativo de manera especial a todos los jóvenes universitarios don Vasco entregado defensor de los derechos y libertades de los pueblos indígenas se dedicó a urbanizar muchas localidades proveyéndolas de hospitales que llegaron a ser mucho más de lo que indica ese nombre ya que el hospital incluía la escuela los talleres de oficios almacenes e instrumentos de labranza organización interna servicio y colaboración entre todos y a pesar de los años aún hoy podemos ser testigos de la herencia que nos ha dejado don Vasco de Quiroga su heroica labor y su presencia todavía reconocida en medio de las poblaciones michoacanas Tatabasco supo ser ejemplo de servicio en favor de los más necesitados constructor de una nueva sociedad que abrió brecha y puso los cimientos de este pueblo de Michoacán hizo resplandecer en su gente nobleza humanidad organización capacidad de aprendizaje y superación mismas que le permitieron hacer brillar en cada comunidad el arte y la cultura así como los oficios que hasta hoy en día se siguen ejerciendo con maestría en muchos pueblos de nuestro estado y son prenda de nuestra identidad como no recordar su entrega y dedicación que con amor puso en el cuidado de las comunidades indígenas uno de los esfuerzos de Don Vasco de Quiroga fue el ser un verdadero promotor de justicia social desde la iglesia afirmamos que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad de criaturas a imagen y semejanza de Dios solo mediante el reconocimiento de la dignidad humana se hace posible el crecimiento común y personal de cada quien y de todos la iglesia ve en los derechos humanos la extraordinaria ocasión en nuestro tiempo para que la dignidad humana sea reconocida y promovida como característica fijada por Dios creador en sus criaturas la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido se traduce en la voluntad de reconocer el ser humano como persona los pilares de la justicia social se sustentan en los valores de equidad igualdad respeto acceso a la protección civil aplicación de los derechos humanos en todas las esferas de la vida prevalentemente en el trabajo y en todos los derechos del ser humano defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad entre los géneros o los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades más desposeídas favorecemos la justicia social cuando suprimimos los obstáculos o diferencias que encara la gente por motivos de género edad raza etnia religión cultura o discapacidad es deber y derecho de todos construir un mundo y un país más humano un Michoacán y un México donde todos colaboremos con nuestros gobernantes para que edifiquen una sociedad más humana y justa contribuyamos todos para combatir las fuerzas de discriminación y exclusión que violentan la dignidad de las personas por motivos de género religión etnia o situación económica al hacer memoria del ilustre primer obispo de Michoacán tan querido por el pueblo purépecha y las cinco etnias que conforman nuestro estado aprendamos a ver reflejada en nuestros pueblos la sombra magnánima de Don Vasco proyectada en nuestras raíces nuestra cultura y tradiciones hoy que la iglesia católica estamos ofreciendo un proyecto global de evangelización donde invitamos a que dignifiquemos al ser humano y que todos podamos ser constructores de paz esta conmemoración de Don Vasco de Quiroga nos permite renovar la conciencia de la importancia de combatir la pobreza la exclusión y el desempleo seamos capaces de que las oportunidades no se abran solo para pocos logremos que todos tengamos la oportunidad y que quienes tienen más limitación y condiciones de mayor circunstancia de adversidad puedan tener mejores condiciones de apoyo y de acompañamiento para la educación para la formación y para la organización social el objetivo de la justicia social promovida por Tatabasco y proclamada por la iglesia universal es que el hombre y la mujer vivan con plenitud en sociedad teniendo acceso a los recursos que Dios creó y que nos encomendó para que puedan vivir de acuerdo a la voluntad del amor de Dios sigamos anhelando que pronto Don Vasco de Quiroga esté en los altares y lo tengamos como un modelo de santidad como intercesor de todo el pueblo michoacano y mexicano gracias a Dios su causa de canonización sigue adelante después del congreso de los historiadores y una vez impresa la posticio vendrá el estudio de los teólogos y los cardenales para corroborar sus virtudes heroicas y esperamos el estudio oportuno de los doctores y especialistas sobre el milagro necesario para dar el siguiente paso de su beatificación y posteriormente de su canonización hoy yo les hago una invitación y un llamado a todos ustedes a que nos volvamos promotores de la justicia social y constructores de la paz y que nos planteemos un principio muy sencillo si no genero violencia estoy construyendo la paz y que todos de una manera o de otra hagamos conciencia con quienes vayamos encontrando nuestro camino que todo el que no genera violencia todo el que no intriga todo el que no golpea todo el que no insulta es constructor de paz y que esto lo hagamos siguiendo el ejemplo de este gran promotor de la justicia social y de la paz que es Don Vasco de Quiroga sigamos caminando juntos por una sociedad mejor por una sociedad donde se viva la justicia social recordemos que la iglesia católica nuestra maestra nos enseña por medio de la doctrina social que ese bien común por el cual se desvió Tata Vasco es para todos los hijos de Dios sin exclusión de ninguna clase que sigamos en camino y construyamos la sociedad soñada por Don Vasco teniendo siempre presente a nuestro amado pueblo de Michoacán y de México y que desde la iglesia y junto con todas las iglesias junto con toda la sociedad junto con todas las organizaciones e instituciones podamos seguir haciendo posible lo que Don Vasco de Quiroga siguiendo a Cristo planteo en nuestras tierras que esté presente y muy vivo donde quiera el amor de Dios y el amor al prójimo muchas gracias que importantes las palabras de Don Obispo Carlos Garfías Merlos él menciona algo muy importante quien no genera la violencia es un constructor de paz que palabras tan importantes y que sobre todo tienen mucho que ver con la filosofía de vida de Don Vasco de Quiroga alguien a quien estamos honrando en este día en este 454 aniversario y que pues ha dado estas palabras en breves palabras en un breve speech dirían por ahí ha dicho muchísimo ser constructores de paz es la misión también que tienen los alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga que pues están bajo esta filosofía con estos pilares con estos valores de Don Vasco de Quiroga siempre humanistas siempre por agente de cambio y en este momento también se dan los agradecimientos especiales para todas las personalidades diversas que nos acompañan entre ellos de la Universidad de Morelia de varias universidades de la Universidad Michoacana también entonces se han dado varios agradecimientos para este día también se dará pie a de las rosas también las autoridades que están presentes muchos que tienen pues influencia en el gobierno del sector educativo empresarios y demás agradecimientos especiales que da nuestra nuestra conductora del evento Bere Bejarano y como le comentábamos escuchábamos el mensaje de Garfías Merlos un mensaje enriquecedor para los asistentes y para todos quienes han escuchado a través de esta transmisión especial este mensaje tan interesante tan especial y tan emotivo por supuesto sobre todo por este 454 aniversario escuchemos ahora las palabras del rector de la Universidad Vasco de Quiroga Antonio Herrera quien bueno también está aquí conmemorando este aniversario luctuoso Vasco de Quiroga seguro tiene unas palabras interesantes que dar por supuesto porque es una fecha importante para toda la Universidad Vasco de Quiroga y en general también para toda la comunidad UBAC que se ha dado cita a este día tanto la banda de guerra de Pátzcor como también ciertos alumnos el alumnado y como no pues también representantes de gobierno representantes del sector educativo representantes del sector empresarial etcétera vamos a escuchar las palabras a continuación del rector Antonio Herrera quien de hecho ya subió al estrado ya está colocándose para dar su speech su discurso vamos a dar a dar los micrófonos a cederle la palabra y escuchar Vasco de Quiroga 40 años generando el cambio monseñor Carlos Garfias Merlos arzobispo de Morelia maestra Teresita Vega Campa directora de asuntos religiosos en representación del ingeniero Silvano Aureoles Conejo gobernador constitucional del estado de Michoacán licenciada la viña aranda en representación del profesor Raúl Morón bienvenida maestro José Luis Gutiérrez secretario del migrante gracias por acompañarnos maestra Julissa Juárez gracias por estar con nosotros autoridades federales estatales y municipales autoridades religiosas rectores de universidades que nos acompañan integrantes de la sociedad civil dirigentes de instituciones políticas empresarios miembros de la junta directiva y de gobierno del UBAC decanos directores coordinadores docentes personal administrativo estudiantes y padres de familia de nuestra universidad medios de comunicación que nos acompañan amigos todos qué impresionante es darse cuenta de los hitos de la historia que han definido la realidad del presente descubrir que un pequeño giro en los hechos históricos podría haber generado una realidad muy distinta del mundo actual estoy seguro que todos ustedes coincidimos en que sólo podemos pensar en una realidad menos favorable para nuestro estado si la figura de Vasco de Quiroga no se hubiera hecho presente en estas tierras las acciones que realizó las decisiones que tomó las actitudes que asumió siguen construyendo edificando educando civilizando y contagiando a muchas generaciones para hacer realidad su visión de sociedad que resulta tan atractiva para los que buscan un modelo a seguir para transformar la realidad el ingeniero César Nava Miranda fue una de esas personas que se dejó enamorar ante la visión de justicia social que promovió en su tiempo Vasco de Quiroga y eso fue lo que lo movió a la idea de fundar una universidad que estuvieran causadas en la búsqueda y formación de agentes de cambio comprometidos con el bien común de la sociedad la universidad Vasco de Quiroga lleva en la médula de su constitución el deseo de unirse en esa visión de transformación y justicia que visión tan espléndida retadora y digna nos hemos comprometido en la consecución de ese ideal y el día de hoy estamos celebrando el 40 aniversario de nuestra institución puedo afirmar con mucha seguridad que el impacto social que tiene nuestra universidad abona fuertemente a la visión que nos legó Vasco de Quiroga tenemos la firme convicción de comprometernos con el bien común sabemos que este solo se puede construir sobre la base de los principios fundamentales de la justicia la verdad el respeto a la dignidad de la persona la solidaridad la subsidiariedad y la libertad somos defensores y promotores de la familia porque sabemos que es ahí donde de forma práctica y natural se pueden aprender estos mismos valores defendemos la vida de todos incluidos los no nacidos porque creemos en la esperanza y porque pensamos que la muerte de cualquier ser humano es una oportunidad perdida para el mundo promovemos y reconocemos la vocación de la mujer y la importancia irreemplazable de su participación en el concierto social esta visión ha sido respaldada por más de 23 mil egresados y sus familias y por los más de 5 mil 200 alumnos que actualmente cursan algún programa en esta institución asumimos la responsabilidad y el compromiso del diálogo abierto y constructivo y es por eso que siempre tenemos una actitud tan inclinada a la colaboración con los diferentes sectores de la sociedad con los empresarios con las asociaciones con las iglesias y con todos los gobiernos la Universidad Vasco de Quiroga estoy seguro ha sabido responder a la colaboración y al encuentro que nuestra sociedad necesita para sanar el tejido social queremos formar a nuestros estudiantes la convicción de que antes de que esperen la llegada de las soluciones ellos mismos las propongan y las pongan en marcha deseamos que nuestra Universidad sea un verdadero hito de transformación histórico y social nada menos que eso es por todas estas razones que esta semana más de 3 mil estudiantes de todas las unidades académicas salen de la comodidad para encontrarse con personas necesitadas y prestarles un servicio en esta ciudad más de 1.600 para atender el territorio que nos corresponde dentro del acuerdo por Morelia tenemos tres centros de atención social que impactan a más de 20 mil personas al año hemos decidido ofrecer educación media superior con 11 preparatorias dos de ellas fuera de Michoacán y tenemos más en puerta tenemos presencia además de en Michoacán en los estados de Guanajuato San Luis Potosí Querétaro y Estado de México iniciamos operaciones del Quiroga College en la ciudad de Chicago donde estamos por cumplir un año con alumnos inscritos el año pasado iniciamos la labor educativa en el nuevo campus de Tres Marías en esta ciudad de Morelia nos hemos propuesto que en 10 años la UBAC sea referente nacional de formación católica con excelencia académica y ser reconocida por la contribución que nuestros egresados hagan al bien común en México estamos por abrir 8 posgrados más para alcanzar la cifra de 20 y consolidarnos como la opción más sólida en la preparación de adultos profesionales de esta ciudad de Morelia amigos ahora que cumplimos 40 años afirmamos que la universidad no se va a detener y seguirá buscando maneras de que su misión educativa llegue a más personas en otras latitudes y regiones lo hacemos porque no podemos menos que imitar la actitud de nuestro guía espiritual Don Vasco de Quiroga y porque sólo esa dinámica es la que puede inspirar a muchos más a transformar nuestra realidad es por eso que estamos celebrando 40 años de existencia y es por eso que reconocemos la confianza de las familias el esfuerzo de nuestros colaboradores y docentes el apoyo de las autoridades el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil y la guía de la iglesia que siempre nos apoya muchas gracias a todos los que han apoyado esta obra que es un bien social común muchas gracias a los que con su testimonio y esfuerzo han contagiado muchos más aliados de nuestra institución y que junto con nosotros están generando el cambio felicidades a toda la comunidad universitaria la universidad vasco de Quiroga en el marco de su cuadragésimo aniversario rinde así un significativo homenaje a la memoria de quien nos heredó humanismo fe libertad solidaridad esperanza y compromiso con quienes menos tienen pueden o saben ese fue y ha sido y seguirá siendo vasco de Quiroga felicidades a la UBAC por 40 años aplausos a ilha c a a c a a a a a sh Gracias por ver el video.